...porque filtró cables, en teoría secretos, de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, con sus embajadas en distintas partes del mundo. Y se le dieron a luz cosas increíbles. Estados Unidos le tuvo que pedir perdón a medio planeta. A partir de allí, Estados Unidos lo busca. Él, en este momento, tiene un pedido de detención de Suecia, por un tema completamente distinto. No lo buscan por Wikileaks. En Suecia lo buscan por dos presuntas violaciones. Pero, atención, no violaciones como las entendemos nosotros. En Suecia se le dice violación a abusos sexuales. En el caso de Assange, fueron dos, según dice el fiscal. En el caso de, para que se den una idea, con una mujer tuvo relaciones consentidas, pero, según denuncia la mujer, sin preservativo. Eso ya es considerado una violación para Suecia. En el otro caso, una mujer con quien había tenido relaciones, una noche, se volvió a encontrar otra noche, volvió a tener relaciones, pero la mujer dice, no, esa segunda relación no estaba consensuada. Lo buscan por eso, Estados Unidos también, pero por Wikileaks. Gracias, Diego.